Falsas ilusiones No afectarán falsas ilusiones Falsas ilusiones quieren adormentar Recuerdos del pasado, ya no más Falsas ilusiones no afectarán falsas ilusiones Falsas ilusiones Noche sin dormir, nadie con quien hablar Como siempre solo, ¿huh? ¿Quién más da? ¿Quién más da? Todos vacíos porque los tengo que recordar De nada sirven lamentar, no Pelé con mis demonios y pude ganar Esto me sirvió para ver más allá Que si reconoces los errores triunfarás Un cambio lograrás, ya lo verás Ahora soy más grande y no pienso igual Pude crecer mentalmente y mejorar Darlo toda hora es fundamental Solo así a la meta Voy a llegar, lo hago por mí y nadie más No tengo que demostrarle nada Nadie espera aún así Ya lo verás Ya lo verás Oh, ya lo verás Hey Falsas ilusiones quieren atormentar Recuerdos del pasado, ya no más Falsas ilusiones no afectarán Falsas ilusiones No obstante Falsas ilusiones quieren atormentar Recuerdos del pasado, ya no más Falsas ilusiones no afectarán Falsas ilusiones Recuerdos del pasado, ya no más Falsas ilusiones no afecte I am alive InSpec I am alive Y associates IMS ¡Montσor! ¡Montskr! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!